¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡También vale! ¡Cierto! ¡Vara! ¡Tranquilo! Como no venga le parto la cara ¡No! ¡No voy yo solo! ¡Me da igual! ¡Jejeje! ¡Vale! 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 ¿Está bien? Vamos amiga que te está acabando ¡Bien Jose! ¡Eh! ¡Máquina! Ahora sí, come! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Bien máquina! ¡Voy! ¡Vale! ¡Venga vamos! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Bien Jose! ¡Cuidado las cabezas! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Atrás, atrás! ¡Sigue!